Este señor, muy buenas tardes doctor, muchísimas gracias por darnos esta breve entrevista para Televisión aquí en Guerrero y le estamos agradecidos. Yo quisiera que nos platicara por favor, se ha hablado pues de figuras que posiblemente puedan ser candidatos para el partido, de Movimiento Ciudadano como el licenciado Eliseo Jorrín, otros actores políticos del nuevo partido, vemos que siguen en su lucha social, se ha estado atendiendo a través de ustedes haciendo pues la gestoría, pues todavía hay ramificados por los ciclones, hay ramificados por temblores, hay este, pues gente enferma de cáncer que ya es muy, que se da mucho por el sol, que ya los rayos ultravioleta, se están haciendo gestoría social, quisiera que nos platicara por favor pues del extenso trabajo que su partido está haciendo contra viento y marea. Bueno pues primero que da muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista y esperemos que resulte de interés para quienes nos vean y quienes nos escuchen. Te digo primero en respuesta a la primera pregunta, en efecto nosotros estamos trabajando, no de ayer ni de hace un mes, tenemos en el caso concreto de un servidor, yo inicié el periodo de mi gestión en el día 26 de enero del 2013. O sea ya tengo, pues voy a cumplir 18 meses al frente de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano y durante este tiempo hemos trabajado en tres vertientes, una de ellas es la reestructuración de los municipios en donde ya habían terminado nuestros dirigentes superiores. La otra de ellas es en un programa nacional de afiliación que se inició en marzo del 2013 y terminó en 2014 que nos permitió cumplir las metas que se nos señalaron y ubicarnos en segundo lugar a nivel nacional en ciudadanos afiliados al movimiento ciudadano. En este momento podemos informar a la ciudadanía, a la opinión pública que tenemos afiliados a 115 mil guerrerenses, que es nuestra base de datos, nuestro voto duro, están en el padrón ya del Distrito Nacional Electoral y que nos permiten asegurar que una base de datos como la que tenemos como un padrón de afiliados, pues nos permite ser muy competitivos. Estos afiliados en su momento serán nuestros representantes en las casillas, serán los promotores del voto, quienes nos representen en los distintos locales, electorales y federales. Y nos acabamos de imponer otra nueva meta de afiliar a tres por cada uno de los afiliados. Esto sucedió la semana pasada en un evento que, al que asistió el licenciado Walton, fue el que personalmente nos hizo el anuncio oficial de este compromiso. Tenemos candidatos, vamos a tener candidatos propios y competitivos porque tenemos liderazgos en muchos municipios, distritos. Aquí, tú lo acabas de mencionar, en Acapulco tenemos liderazgos para pelear con muchas posibilidades de triunfo, tanto la alcaldía, municipios, otros municipios, distritos y la propia gubernatura. Nosotros tenemos en nuestro líder moral, Luis Walton, un excelente cuadro y liderazgo para buscar, para competir y obtener la gubernatura. Claro, necesitamos hacer mucho trabajo. Buscar las alianzas con otros partidos de izquierda. Porque, de esto sí estoy convencido, es muy difícil en la actualidad un partido por sí solo consiga obtener triunfo en más. Sobre todo en la elección de gobernador del Estado. Para el gobernador del Estado definitivamente es necesario ir en la alianza. Como lo fuimos la ocasión anterior, las elecciones para gobernador, pues se ganó porque fuimos en alianza a todos los partidos, nos pusimos a todos los partidos de izquierda y se ganó con Ángel Aguirre. Y nosotros creemos que vamos a conservar, a conservar la gubernatura y la presidencia municipal de Acapulco. También construyendo un gran frente, un gran frente progresista de izquierdas para postular al mejor candidato. Y nosotros tenemos candidatos propios para hacer, para encabezar esas fórmulas. Muy importante lo que están haciendo y que se está trabajando, no nada más en lo político, sino en lo social. Es una gran satisfacción saber que ustedes en lo social están avanzando, que siguen el licenciado Walton a través de la DIV, a través de muchísimas frentes. Se está trabajando, se está avanzando el partido también. Y eso da gusto porque en sí, pues no nada más llegar al poder, sino seguir luchando y seguir luchando por los que no tienen y más necesitan. Es una labor difícil. No sé si, aunque ya salgan las pantanillas, sigan manejando los precios productivos, sigan detonando las zonas rurales de Acapulco, porque el alimento, pues es importante. Mira, yo, por lo que respecta a la obra social que se ha hecho, aquí concretamente en Acapulco, creo que es muy importante que mencionemos que este gobierno encabeza un cuadro muy importante de Movimiento Ciudadano, que es Luis Walton, está haciendo un trabajo que no se había realizado anteriormente y te voy a dar un dato. Hace unos días la Secretaría de Hacienda, no fue el Ayuntamiento, ni fue el gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda hizo un reconocimiento al Ayuntamiento de Acapulco, desde luego, por su presidente, por, ocupando el tercer lugar en el manejo del presupuesto, en transparencia en el manejo del presupuesto. Esto quiere decir que se están manejando los dineros del pueblo, de los impuestos, de manera correcta. Y de manera correcta destinándose, pues a esos lugares que tú mencionas, a las zonas marginadas, a donde más hace falta, a donde la gente necesita más atención. Y eso es muy importante y muy bueno, por una parte. Por otra parte, hace unos días también, un organismo internacional que se llama Blue Flag, hizo un reconocimiento al Ayuntamiento por la certificación de la playa de Icarus. En este momento, hoy por hoy, el Ayuntamiento de Acapulco está en primer lugar en el Estado, también en el manejo correcto de su presupuesto. Entonces, yo pienso que vamos en el camino correcto. Y digo vamos porque quien gobierna este municipio, pues es, surge de las filas del movimiento ciudadano. Y nosotros creemos que va a seguir siendo gobernado Acapulco por la izquierda y muy probablemente por otro cuadro distinuido. Tenemos en Víctor Jorrín un cuadro de lujo para competir y para triunfar en las elecciones de 2015 aquí en Acapulco. Un gran personaje, maestro, educador, universitario, gente con propiedad con la educación, indiscutiblemente, y tantas otras personas que ahorita no mencionamos que son personas dignas de conocer y que estoy seguro, como usted, que es un médico, es un médico titulado, es un médico con trayectoria, está al frente del partido, gente honesta, gente trabajadora, que realmente, pues, dijera, nada es perfecto, pero hay gente honesta, hay gente trabajadora que está al frente del partido. Y es muy importante señalarlo porque es un partido que tiene vida para dar, que tiene afiliados y que tiene gente. Vamos a seguir trabajando, esto es hacer todos los días un esfuerzo adicional para ser sobresaliente, pero además en todas las actividades, la política es una de ellas y nosotros pues tratamos de hacer las cosas diferente a como se ha hecho tradicionalmente en otros partidos, cumpliendo y entregando cuentas. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, señor. Yo sé que su trabajo es inmenso, nos alcanzaría todo el día, pero qué bueno que resaltó los puntos más importantes de este trabajo, día con día que se está haciendo el partido y que vale resaltar que no nada más es el licenciado Walton, sino un equipo de trabajo, de gente honesta, gente trabajadora, gente de lucha, gente de trabajo, que está al frente y que realmente honran la camiseta, honran el trabajo, honran Acapulco y que se está trabajando para que este puerto siga siendo un puerto turístico y de primer mundo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Su nombre para sustento. Adrián Hues, Escarasco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Y saludo y desde luego agradezco la atención. Gracias, doctor.